Hola amigos de OtakuPress, bienvenidos a un nuevo video de Hanyo no Yashahime y este es el primer video del día porque vamos a tener un análisis y el review del episodio 14 en un siguiente video porque esta vez quería dedicarme únicamente a las curiosidades y a los secretos que nos esconden el Opening 2 de Hanyo no Yashahime que acaba de ser presentado en este episodio 14. Antes de comenzar recuerden que si les gusta Hanyo no Yashahime pueden suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita. Ahora sí, comencemos. El segundo tema principal de Yashahime es Burn y es interpretado por la banda japonesa News que la verdad lo ha hecho muy muy bien, la canción está súper buena, tiene algunas frases en inglés como algo que también teníamos con la canción New Era y ahora más bien tenemos la gran sorpresa de estas escenas que nos presentan en el segundo Opening y probablemente representa algunas pistas de lo que vamos a ver en esta segunda parte de la primera temporada de Yashahime. Entonces voy a describir lo que vemos y relacionarlo con algunos puntos clave y luego quizás destacar algunas teorías que nos puede dejar este Opening. Al empezar la canción vemos a nuestras protagonistas y empezamos con Towa, en el fondo de todo vemos a Seisho Maru y a Rin en varios momentos de la historia clásica y de hecho aquí tengo algunas imágenes que rápidamente van a poder reconocer de este fondo. Con Setsuna pasa igual y vemos a Seisho Maru con Rin de pequeña, luego cambia a las escenas de Kagome en el mundo moderno y en la era feudal junto a Inuyasha cuando vemos a Moroha. Siguiendo esta lógica no hay más que dudar de que Rin es la madre de las gemelas, la esposa de Seisho Maru, la ama y patrona de estos territorios y pues creo que esto vamos a ir reconociéndolo también en otros momentos del Opening. De inmediato vemos unas manos con las perlas de las tres princesas, pero sobre la perla dorada caen lágrimas y por las uñas oscuras de esta mano probablemente se trata de este nuevo personaje que va a llegar en los siguientes episodios, pero la pregunta entonces sería por qué hay una lágrima en esta escena, podría ser de que no represente necesariamente a ella y si tienen ideas ya saben que las pueden dejar abajito en la cajita de comentarios. Siguen después muchas escenas divertidas de las princesas en sus misiones del día a día en la aldea, pero luego tenemos por un lado a Seisho Maru con Yaken y aquí notamos que su estola está larga y ya sabemos que la puede manipular a su antojo, pero ¿acaso no sería una posible pista para reiterarnos que podría haber sido él quien le regaló este moco moco a Setsuna? Por supuesto que solo es una teoría, pero estos cambios en el diseño con los capítulos anteriores podrían de verdad darnos alguna pista. También vemos a Kagome e Inuyasha de espaldas y este sentido de no verlos de frente nos repite más o menos la idea del opening 1 y nos hace pensar que nuevamente están ocultos en algún lado probablemente por alguna misión, al igual que Seisho Maru que trabaja desde las sombras y definitivamente no podríamos decir que Inuyasha y Kagome están muertos, así que lo más probable es que tengamos algunas respuestas sobre ambos en el capítulo que viene o más probable incluso en el capítulo 16 que al parecer va a estar centrado en Moroha. Luego tenemos más escenas de la vida de las gemelas por un lado en el mundo moderno con la familia Higurashi y por el otro lado la vida de Setsuna en la era feudal, así como una pequeñísima escena de reencuentro entre Sango y Miroku. Después aparece nuestro villano favorito y este es Kirin Maru y es que aún no sé realmente si es el villano pero al menos en un momento si lo fue y aquí lo vemos todopoderoso queriendo apoderarse de algo. De inmediato tenemos a Riku que sostiene algo en la mano y ya sabemos que podría ser una de las perlas, además en su otra mano tiene una espada y digo una espada porque no parece ser una katana tradicional y esto es algo que me confunde un poco pero su aparición luego de Kirin Maru nuevamente refuerza esta posible relación que hay entre los dos. No sabemos si quizás más con la hermana de Kirin Maru que con él mismo pero pues esto lo averiguaremos pronto. Después vemos a muchas mariposas de los sueños rodeando el árbol sagrado y por un lado está Towa y por el otro está Setsuna y Moroha. Esto probablemente representaría una nueva separación de las gemelas y es algo que más o menos nosotros ya sospechábamos desde el inicio de la serie, la misma Towa lo menciona, pero no sabemos cómo va a quedar las cosas así que por allí espero sus ideas. Obviamente en el medio dentro del árbol como ya sabemos tenemos a Rin, la madre de las gemelas, esposa de Seshomaru, la ama y patrona bonita y de hecho de inmediato tenemos al amo bonito con una expresión un poco enojado y obviamente esto de nuevo nos refleja la relación entre Seshomaru y Rin que por cierto en el capítulo 14 se refuerza con aún más ganas así que vayan después a revisar ese video que les voy a preparar. En este opening después vienen las batallas que vamos a tener a lo largo de esta parte de la temporada y aquí tenemos a Moroha contra uno de los cuatro peligros, el que conocimos ahora último y también están los sirvientes de Konton que ya conocimos antes y este mismo yokai es el que pelea con Towa, tras ello está Setsuna contra este nuevo personaje de la temporada que al parecer se llama Zero y es la hermana de Kirin Maru y por cierto la voz de este personaje va a ser Maya Sakamoto ella es una cantante súper conocida para los que seguimos Car Captor Sakura y Car Captor Sakura Clear Card y por supuesto también es una gran seiyu así que de verdad es que me muero de ganas por ver el episodio que viene. Pero bueno siguiendo con el análisis este nuevo personaje tiene un peinado más tradicional y un arma bastante diferente de las que hemos visto antes además de que tiene una figura de insecto sobre esta vara que probablemente incluso podría ser el cuerpecito de una mariposa y lo curioso aquí es que el moño que lleva tiene también otro accesorio que se parece muchísimo muchísimo a las alas de una mariposa y de hecho como les mencioné hace un segundo tenemos a Setsuna así que no me extrañaría que tuviera relación con las mariposas de los sueños y por si fuera poco aquí vemos las uñas negras de las cuales les hablaba al inicio del opening todo además parece ser observado por el mismo Kirin Maru y luego vemos nuevamente a las protagonistas con escenas clave de su vida y tenemos a Towa con el fondo del incendio separándose de Setsuna así como su debilidad de convertirse en humana con la luna y también tenemos a Ben y Yasha y luego a Moroha con escenas importantes de su vida entre ellas la despedida cuando era solo una bebé de su madre Kagome así como a Moroha abrazando a alguien que podría ser esa persona que le enseñó todo lo que sabe y que de hecho ya fue mencionada en el episodio 14 de hoy por cierto que si no parece ser un personaje antiguo no lo reconozco para nada ustedes ayudenme también pero están rodeados de montañas así que toda la historia va calzando bien la pregunta es si tiene alguna relación con el clan de Koga por supuesto pero bueno vamos a ver eso después y en el caso de Setsuna también vemos escenas de su pasado cuando se separó de su hermana Towa cuando nació y cuando fue llevada al bosque por su papá Seishomaru además del sello que le puso Miroku y que conocimos hace poquito también la escena siguiente de este opening es algo trágica porque vemos a Setsuna que cae y Towa parece no poder alcanzarla por lo que vemos a una chica desnuda y hundiéndose y obviamente todo indica que se trata de la misma Setsuna y que este lugar que parece ser un mar o algo así podría ser más bien el espacio donde está descansando Rin o sea el árbol sagrado porque vemos luego a Setsuna que es sostenida por Rin y esto por supuesto que nos da una esperanza de ver que la madre y su hija se reencuentren y quizás también es una forma de confirmar esta conexión especial que hay entre ellas ya casi acabando el opening tenemos otra batalla super esperada y en este caso es probablemente una del pasado es la que tenemos de Seishomaru con Kirin Maru y tras ello tenemos algunas imágenes en blanco y negro pero con el color rojo destacando en algunas partes por ejemplo en las velas del barco donde está Kirin Maru también hay una especie de construcción que parece como una rueda o engranaje y no parece realmente de la época parece más bien algo de la época moderna pero también está la mariposa y la espada de Seishomaru el colmillo sagrado y pues acaso nos están dando alguna pista de que se puede revivir a alguien más obviamente estamos pensando en Rin pero dejen sus teorías por aquí abajito el rojo de esta parte vuelve a aparecer con la ropa de Moroha que es del mismo material de la ropa de Inuyasha y también vemos los mechones rojos de Setsuna y por último agárrense porque tenemos los ojos rojos de la forma yokai de Towa y en el cielo parece haber un eclipse solar acabando que vuelve a dar la luz del día las gemelas y Moroha cogen sus perlas esta vez con las manos y lucen serias y decididas y es así como el opening concluye como en el opening anterior tenemos un plano super general en este caso tenemos al mar de fondo con un atardecer que representa por supuesto lo infinito de su destino y probablemente un futuro que no necesariamente va a ser oscuro sino brillante en el opening 1 tuvimos más bien un amanecer con una visión hacia las montañas y yo de verdad creo que no vamos a tener ninguna tragedia sino que probablemente va a haber un muy buen final feliz con esto hemos repasado las principales curiosidades del opening 2 pero aún me quedan algunas dudas y preguntas clave lo primero está relacionado a estas lágrimas que vemos con las perlas yo la verdad imagino que el verdadero verdadero villano en realidad sería Cero la hermana de Kirin Maru y de hecho creo que sigo con la teoría de que Kirin Maru ha sido manipulado en algún momento pero aún no me queda 100% claro por qué hay lágrimas no sé si es que ella en algún momento tuvo quizás algún momento de debilidad entonces por allí por allí tenemos una primera duda y ya saben dejen sus ideas en los comentarios lo segundo es esta relación entre Rin y Setsuna siempre hemos hablado de que estos recuerdos que ha perdido Setsuna podrían estar más bien siendo de alimento de alguna forma de vida o de una forma de vida para la madre de Setsuna o sea de Rin y obviamente hay una relación entre ambas así que yo creo que en estos capítulos vamos a ver justamente cuál es esta relación la otra gran pregunta que por cierto voy a mencionar también en el análisis del episodio 14 está relacionada a este personaje que Moro Habraza y que todo indica es la persona que se encargó de cuidarla no he mencionado el ending pero si les gustaría un análisis también de lo que vemos en el ending número 2 recuerden dejarlo en los comentarios y ya saben que en algunas horas también van a tener el review y el análisis del episodio 14 de Yasha Hime así que si les gustó este vídeo recuerden suscribirse al canal de Otaku Press activar la campanita y si desean pueden ser miembros de pago del canal con un dólar mensual para acceder a vídeos y contenido exclusivo de Otaku Press